La promesa había sido la Comisaría de la Mujer, que en nuestro distrito no tenía. Es una obra que serán cinco o seis meses más, realmente con gusto, porque es algo muy importante y necesario para nuestro distrito. Y da respuesta a muchos vecinos de San Fernando, que además de la problemática que tienen, tienen que trasladarse a otros distritos para resolver el problema. En este caso, a Martínez, donde está la Comisaría de la Mujer en la localidad de San Isidro. Así que la Comisaría va a tener además un mini departamento en donde va a poder pernotar la mamá y sus hijos en una situación de violencia o los nenes momentáneamente, hasta que la Fiscalía que está al lado decida su traslado o la mamá resuelva su situación. La Fiscalía además va a tener cámara GESEL, que eso es importante, que hay una sola en la zona. Esto también va a traer un desahogo y una situación de un servicio como mucho más integrado y más eficiente para el vecino de San Fernando. El Consejo Deliberante votó a pedido de los familiares y sabiendo que fue un antes y un después del caso de Carolina Ló, es familia de San Fernando. Así que realmente es importante recordar los casos, tenerlos presentes, tratar de que no volvamos a pasar por los mismos ni ningún vecino de nuestra comunidad tenga que pasar momentos tan dolorosos.